En zona rural de Yondó fueron encontrados grafitis alusivos al ELN. Esto ocurrió en uno de los containers de los campos petroleros en el sector rural conocido como La 15, cerca al centro urbano del vecino municipio. Según versiones, dos personas no identificadas que se movilizaban en una motocicleta ingresaron a las instalaciones del equipo Frank I en el campo de producción Cazave y pintaron en el container un letrero del ELN. Durante la amenaza criminal del ELN no se han registrado acciones ofensivas terroristas y las autoridades actualmente se encuentran investigando el tema.